Hoy creo que es muy importante recordar cuántas veces manosearon, cambiaron a todas las instituciones. Hoy se hace con otra visión, en donde se pone primero a los pueblos, en donde la brecha de desigualdad se pretende terminar con ella. Por eso queremos decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que su visita para mañana el Día de Puebla a los pueblos y las pueblas, para los diputados que aquí estamos, es un honor que venga a Puebla, que respetamos sobre todo la institucionalidad, pero que coincidimos plenamente que hoy deben ser primero los pobres y que debemos abandonar nuevas políticas públicas que mejoren la vida de las y de los mexicanos.